¡Oh, Dios mío! ¡Esto va a ser épico, papus! Bueno, gente, toca seguir con la serie interminable, a.k.a. JHKON89 contra el mundo, así que... ¡vamos! ¡Muy buenas, gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de JHKON89 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de teams. Vamos a hacer una batalla entre el team de Psycho Full Power versus el team de Broly o Zaru Legendario, así que vamos a duelo y comenzamos. ¡Vamos! Vale, gente, como siempre, vamos a ajustes de batalla, nada, tiempo de duelo infinito, dificultad muy fuerte, locutor base del 1, transformación sí y ajuste del mapa no, vale, suba el mando y lo bajo y va bien, triangulito y jugador 1 versus CPU. Bien, batalla PD, claro que sí, ¡vamos! Pues nada, gente, para quien sea nuevo en el canal, tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a Psycho Full Power con 12 barras de vida, el cual no voy a transformar como es obvio, porque alcanza el estado Omnigot y pasa de 12 a 16, pero no lo voy a hacer, ¿eh, gente? No soy maligno. Y nada, pues iré con Psycho Full Power con 12 barras de vida y los 4 personajes restantes de mi team serán en aleatorio. Y para el team de la CPU, escogeremos como personaje principal a Broly o Zaru Legendario con 13 barras de vida y los 4 personajes restantes del team de la CPU, pues también serán en aleatorio, como mi team, gente, como siempre. Estamos en la ISO Damage, una ISO creada por Yamcha Sama y modificada por Dania D, y en esta ISO, gente, los aleatorios son sumamente importantes, porque dependiendo del personaje que nos toque, pues tendrá más o menos poder, y la diferencia de poder en esta ISO es brutal, y aparte también tendrá más o menos barras de vida, ya que estamos en una ISO con barras de vida adaptativas, mínimo 4, máximo 21. Así que, gente, desearme muchísima suerte, que quiero llevarme la batalla principal y la global, como siempre. Venga, pillamos a Psycho, normal, color 1 sí, y a ver quién me acompaña, ¿no? A ver si hay magia, hay chetados, y a ver si sale la base Atacama, que tiene 21 barras de vida, es el personaje más fuerte de toda la ISO. Venga, el segundo para mi equipo será normal, color 1 sí. Bueno, kidnappes con 14 nos tapan, pero no es la base Atacama. Venga, el tercero para mi equipo será normal, color 1 sí. Bueno, Goku Super Saiyajin perfecto, con 10 barras de vida, el cuarto... ¿Lo veis? Aquí está Psycho, obligón. No lo transformaré, ¿eh? Me dan ganas, pero no lo voy a hacer. Por lo menos en la batalla principal. Si termino la batalla principal, sí lo puedo transformar, pero con la batalla principal no puedo, gente. Ya conocéis las normas, os supongo que las conocéis. Venga, el tercero o el cuarto, no me acuerdo ya, normal, color 1 sí. El cuarto, Omega Bunemba, 17 barras de vida, ¡bien! ¡Vamos! Y el quinto y último para mi equipo, ¿quién será? ¿Normal? El número sí. Vale, Dark Janemba, 9 barras de vida. Bueno, la verdad es que Omega Bunemba y kidnappes me salvan un poco, porque Goku Super Saiyajin perfecto y Dark Janemba sobre todo no son la gran cosa. Aunque tampoco no son chustas, cuidado, ¿eh? Pero, espera, no son la gran cosa. 9 barras de vida, 17, 10 y 14. Y ninguno transformable. Bueno, la gente, no voy a puntuar a mi team ni al tienda de la CPU, porque no me conozco la ISO aún, pero podéis hacerlo vosotros en la caja de comentarios y en el chat, ya que esto seguro que será un vídeo estreno. Y si no lo veis, pues déjalo en la caja de comentarios solo. Venga, fin, pillamos al personaje principal del tienda de la CPU, que es Broly Ozar, un legendario, con 13 barras de vida, normal, color 1 sí. Y a ver quién la acompaña. Puras chustas, ¿no? Supongo. Venga, el segundo, será, 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 normal, color 1 sí. Bueno, facilón, Goku, Super Saiyajin, God, 9 barras de vida. Venga, el tercero, para el equipo de la CPU, será, normal, color 1 sí. Vale, Vegetto, Super Saiyajin, Blue Kaioken, con 14. Aquí la cosa es que complica. El cuarto, para el equipo de la CPU, será, normal, color 1 sí. Gotenks, Absalon, estado base, menos mal, 100 barras de vida. Y el quinto y último, será, normal, color 1 sí. Broly Super Saiyajin, legendario. Bien, 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 bien. Mi team es mejor, ¿eh? Con Omega, Munemba, gente. Le daremos caña al tienda de la CPU. O esos pelos. Es que en esta ISO, gente, la diferencia de poder es muy grande. Por cierto, el pelo de Psycho está un poco... a la derecha, ¿no? No usa un buen acondicionador. Pues nada, gente, le damos a fin y vamos a jugar en... Pistas, juegos, célula, tarde. Que en verdad pone eso, pero no es este mapa, gente. Este mapa es como el de Fukatsu no F, pero en versión maligna, con el cielo rojizo y todo eso. Pero bueno, antes de empezar, trajito de alto F4 que voy a dar. Y mientras vosotros dejáis un likazo, un me gusta, un manito arriba de toda la vida. Y comentáis todos, hashtag, los nombres de los mapas están mal. Hashtag, los nombres de los mapas están mal. Trajito de alto F4. Venga, pista, juegos, célula, tarde. Aunque no es ese mapa. Y comenzamos. ¡Vamos! Y nada, gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo y de todos mis vídeos encontréis el enlace a mi canal secundario llamado Gatomafia. Suscribiros y también encontréis el enlace a mi Instagram, a mi Twitter y a mi grupo de Discord. Y nada, suscribiros al canal si no lo estáis, activad la campanita cuando os suscribáis, dejad un likazo, como bien digo siempre. Recomendad este vídeo con vuestros amigos. Y si queréis apoyar más al señor Jotaro, que es J.J.Chico de 39, haceros miembros del canal, si podéis y si queréis. A ver, esta batalla va a ser complicada porque una barra de vida de Styson bastante. Y tiene 12. Mi personaje y 13, el del team de la CPU, va a ti. Ya lo iréis notando, gente, en Styson. Bueno, un poco que la conocéis, hemos hecho misión 100. Bueno, aún no lo he terminado cuando estoy grabando este vídeo, pero cuando lo suba, quién sabe. Bueno, se nota mucho, eh. Una barra de vida en un personaje se puede notar mucho, gente. No será sencillo esto. ¡Garras! Venga, Zaikito. Zaikito full power. La serie interminable, gente. J.J.C. 189 contra el mundo. Estaremos en 2025 y yo seguiré con esta serie. Que es la serie interminable. Ya, a ver si me quita. Me quita cacho cuerpo a cuerpo, eh. Alto rabioso ponía. Me ha parecido ver que ponía alto rabioso cuando se chetó. ¿Quién hizo ese mod? ¿O quién le puso esa habilidad? ¿Un argento? ¿O qué? Alto rabioso. La rabia del chango. Ah, 17.100. Me quito demasiado, eh. Oye, me está haciendo polvo. Poder final en tu cara. Bien. Bueno, 13.630. No está mal. Ah, cayó. Ahora sí. Como siga, así voy a perder. Vale, gente. No lo he dicho, pero en verdad. Si conocéis esta ISO, ya sabéis que esta es la ISO también. Aparte de que tiene mucha diferencia de poder. También esta ISO de los trajes dañados. Y le hemos dañado al traje, gente. ¿Qué significa eso? Y ahora le quitamos más. Y aparte él me quita menos. No me he acordado de decirlo. Muy importante. Esta ISO puede marcar un antes y un después con el tema de los trajes dañados. Sí, sí. No me he acordado de decirlo, gente. Pero bueno, ya conocéis la ISO, supongo. Bien, nos dejemos caer. Tú me dejaste caer. Pero Psycho Full Power me levantó. Cuidado. Con el tema del traje dañado ahora ya estamos a su nivel o por encima, mejor dicho. Es muy importante el tema de los trajes dañados en esta ISO. Sumamente importante. Es lo que lo hace diferente. A ti no te chistes, anda. Ya tenemos la batalla principal ganada. La tenemos, gente. La tenemos, la tenemos, la tenemos. Cuadra, listo, listo. Y aparte en esta ISO las ráfagas que te encacho. Mira, triangulito bonito, bonito. Mira, 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 mira. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vale, pues ya está. Batalla principal ganada, gente. Vale, Goku. Tú vas a luchar. Tiene nueve barras de vida, ¿no? Mira, vas a luchar contra Goku perfecto. Que tiene diez. Una barra más de vida que tú. Batalla de Kokunes. Me da que ese Goku se puede transformar, ¿eh? Vale, quitamos una barbaridad, ¿eh? Se nota la diferencia. Una simple barra de vida es increíble aquí. Me cheto con uno. Conteico me pedía dos, tío. Una contra. Dos. Venga, ahí. Qué buena persecución tiene, ¿no? Mi personaje. Una evasión ahí no me hubiera venido mal, ¿eh? Uf, God Bin. ¿Eso qué es? God Bin. Venga, saludos. No le dañemos el traje, no pasa nada. Bueno, le sacamos mucha ventaja. Con un poder final seguramente sí, ¿eh? Vale, el siguiente tiene catorce, que es Vegetto. ¡Ah, se marchó! Bueno, yo también me marcho y saco Mega Guremba. ¡No! Me confundí. Salió Kidnappe, gente. Qué mal. Bueno, Kidnappe tiene catorce también. Cuidado, ¿eh? Estamos en igualdad de condiciones. Me confundí. Se me fue la mano, gente. Cambio de personaje sin querer. Lo ha pasado muchas veces, pero de vez en cuando, cuando pasa molesta. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Vegetto no sea malo, ¿eh? No me quiten mucho. Bueno, ya que está Kidnappe, vamos a seguir por él, ¿no? Pero al topamero, me dañó el traje, gente. Gánchale. Dañale tú también Kidnappe, porque si no... Lo vamos a llegar chulo, ¿eh? Si no le dañas... Me parece que no lo hicimos. Vale, poder maligno. Me echéte. Un poder final sí que te daña, vale. Sí que te daña el traje. Pues ospero. Cuadradito. Arriba. Vamos. Levántate, levántate. No. No. Puede hacer polvo eso. Con el traje dañado, va a mí. ¿Qué tipo de insultos es este, gente? Tyson muy peligrosa. Todo el final. Vale, traje dañado. Dime que sí. No le dañemos el traje, tío. Sonido palindombrable. Ahí está. Voy a ir preparando a los Mega Bunemba, porque si no... Ya con Kidnappe no hacemos nada otra vez, tío. Vegetto se cree muy listo, porque tiene un Vegetta adentro y se cree muy listo. Pero no, no puede ser tan spamero, gente. No va así la vida. La vida es felicidad. No es spamar. No es spamear, gente. Saludos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasó? 17 barras de vida que tiene el mío. 14 que tiene el 10 de la CPU. Bueno, que ya no tiene 14, pero ya me entendéis. Es serie. ¿Cuándo salen? Bastante spamero el Vegetto, ¿eh? Está pasando mil pueblos. Me dañó el traje, tío. Estaremos igualados ahora. Ay, Dios mío. Venga, 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 venga. Poder final. El traje te daño yo, supongo. Ahora se lo esquivo. Es peor que un dolor de muela, gente. No, hombre. Un dolor de muela es peor. Un poco madera porque no me duelen nunca las muelas. Y a mi suscriptor está poco. Yo miro por el bien de vosotros, gente. Os quiero, people. Vale, bien. Vamos. Esa es la segunda habilidad. Muy bien, ¿eh? La barrera protector. La expulsión de aquí. Muy, muy bien. Y 10. Para ese Vegetto. Super Saiyan Blue Evolution. Vamos. Quiero engancharle con el poder final. Le quiero dañar el traje, pero lo más seguro es que en vez de dañarle el traje lo elimine ya. Sí, lo voy a eliminar. No lo soportará. Tío, no se deja enganchar, ¿eh? Es un maligno. Es un malignazo. Y se marcha. Pues nada, Broly. Me sabe muy mal por ti, pero tú vas a ser eliminado por quién. ¿A quién puedo sacar? Tarjanempa. O sea, los dos tienen nueve barros de vida, ¿no? Creo que Broly tiene las mismas que yo, creo, ¿eh? No lo sé seguro. Hombre, no lo hemos quitado mucho. Pero no está mal. Pero está mal, no está mal. No sé lo que me quitará él. Vamos, vamos, vamos. Vale, lo dejamos aturdido. Eso es bonito. No me chito con uno. Eso no es bonito. Tengo dos puntos de habilidad. A ver si me chito con dos. Ah, es verdad. No nos chetamos. Tenemos teletransportación. Buena contra. Qué pasión mía bonita. Ráfagas ahí. Bien. Estamos manejando la batalla perfectamente. Uy, sí que estamos al mismo nivel, ¿eh? Ahora que me ha enganchado un poco, me ha quitado el cacho. Yo creo que dar Yanemba debería ser más poderoso. Yanemba en sí es muy poderoso ya. Este Yanemba de Dragon Ball Heroes debería de ser más aún. Dragon Ball Heroes. Vamos. Ahí está. Perfectamente bien. ¡Ah! Y ahora, pero está cambiando cacho. Vale, tú eres un pobre trocito de carne. Vamos a sacar a Omega Buremba. Me cheto en tu cara. Te bailo un poquito. Sucumbe, amiguito. No soporto más, ¿eh? Ahora ver es que tengo el traje dañado. Aunque vayan pelotas, ya sabéis. El personaje está dañado. Pues voy a terminar esto ya, ¿eh? Con Omega Buremba. Lo terminaremos. Lo terminaremos. Ah, no. Venga, voy a sacar a Goku Super Saiyan Perfecto. Lo saco, lo saco, lo saco. Lo saco, lo saco, lo saco. Venga. Dale caña. Al pelirrojo. Venga, sucumbe. Bueno, le dimos, le dimos. Pensaba yo que tenía poco alcance, pero sí, le llegó. Vale, ahora viene el complicado, el que me ha molestado en este gameplay, el Vegetto este. Spamero maligno. El dañatrajes. Le tiró un montón de ráfagas, ¿eh? Uy, me enganchó. Le he hecho dos evasiones seguidas. Hombre, no creo que me lo elimine, pero me lo va a dejar al borde de la cuna. En el cunero, gente. Ah, me quitó muy poco. Me dañó el traje, eso sí, pero me quitó menos de lo que pensaba. Tendría que haber ido al choque. Me estoy acostumbrando mucho a no ir a los choques, ¿eh? Toda la dificultad aumentada me tiene en la mente. Perversa, confundida. ¿Sucumbirá con el poder final? Si tuviera el traje dañado, 100% sí. A ver. Sí, eso he confiado, eso he confiado. Pues no me lo esperaba, ¿eh? Bueno, la gente de Colmanda encima de la mesa. Y nada, batalla principal ganada y global también. Esta ISO me encanta, la verdad. El tema de los trajes dañados es claveroso, gente. A ver si me acuerdo de decirlo cuando presento la ISO al principio. Porque se me van a oír algunas veces, gente. Ya sabéis que estamos a full aquí en el canal con los directos y los vídeos. Y al señor Jaro algunas veces se le olvidan las cosas. Hashtag memoriadepez. ¡Ey, Dios mío! Pues nada, gente. Espero que os haya encantado el vídeo. Que le deis un pedazo de like y lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal. Y todavía no lo estáis, que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando esté en directo. Suba vídeo y nada, nos vemos en la próxima. Besos y abrazos. ¡Bye, bye!